¿Sabéis de que no subo vídeo? Hijos de... Ay Dios No, ya está, ya está, ya está ¿No hay nadie? Perfecto ¡Oh! ¡Please! Gracias A ver, ahora vamos con esto, eh Ahora aquí ya sabéis lo que toca Toca reventar cráneos Vale, bien Mola porque no he matado al de mi equipo Pero sí al... Pero sí al otro Eso está bien Eso es que he mejorado Ah, perfecto Aparece amigo ¡Ups! Vale ¡Ups! Madre mía, tío ¿Qué pasa? ¿Que soy el mejor francoteador de la historia o qué? Vale, que está aquí arriba Es de mi equipo ¡No! ¡Ay Dios! He apuntado muy raro He apuntado muy raro Seis un normal Seis un normal O hay un señuelo Hay un señuelo Fijísimo ¡Ay Dios! ¡Qué susto me ha dado! En el instante En el que he visto que había alguien Ha sido cuando me ha matado Vale, bien Vale, vamos bien Vale, ya tenemos franco Quiero jugar con franco, tío Quiero jugar con franco, de verdad Me encanta Vale Bien Bien ¡Ups! Venga, por aquí Al menos aquí tenemos la bomba Eso es bueno Aparece ¡Aparece! ¡No! Le he disparado entre las piernas, tío Le he disparado entre las piernas Vale, hay alguien al final Es que Es que Es que Es que no tenías que meterte No tenías que meterte ¡Adiós! ¡Ups! ¡Bien! Uno arriba Y otro abajo Lo normal ¡Adiós! ¡Hola! ¡Que no tenía danas! ¡Qué huevo es que tiene este! ¡Oh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pff! ¡No jodas! ¡Vale! Dios, pensaba que ese cuerpo Era otra persona, tío ¡Qué cringe, tío! ¡Ahí! Retrocendos el cuerpo Vale, con la AK Si disparo a la cabeza Es De un golpe Lo mato Vale, bien ¡Aquí! ¡Hostia! ¡No, no, no! Vale, vale Vale, bien ¡Ups! Bueno, la tenemos Pero no hay que ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Hay alguien? ¡Ups! ¡Eh! Pero sí le he dado Sí le he dado Le he dado Uno El otro está ahí ¡Mira cómo salta el cabrón! ¡Hola! ¿Por qué? ¿Por qué me lo ponen tan fácil, tío? Me da un colateral De los de mi equipo Vale No hay nadie Somos dos Dos ¡Uy! Lo vi Vale ¿Hay alguien más? No tiene pinta, ¿no? Sí Vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué soy yo con la pistola, tío? Soy imparable en la primera ronda, tío Esto no es normal Esto no es normal 29-8 Cinco veces mejor juego Pero, pero Tío, que yo estoy haciendo streaming Por las risas, no por enseñar quién es el mejor del mundo I'm planting the bomb Pues eso ¿Os gusta mi nuevo coche? Os tengo que traer un vídeo Haciendo un unboxing de esto Es mi nuevo coche Uy, ha muerto Ya no Vamos a explotar esto ¿Por qué? Pues porque nuestro jefe nos lo ordena Por Willyrex Esto es por Willyrex Recuérdalo, Tabuk Esto es por Willyrex No hay nadie Ese tío Ese tío Va con la puta metrallación ahí Tabuk, hazlo por Willyrex Tabuk por Willyrex Ahí está Queda uno ahí Queda uno ahí Vete, vete Sobreviv... Uah, se sacrifica No, no No Por Willyrex Sabéis que toca, ¿no? Sabéis que toca Asomarse aquí Uuuuuh Y ese iba con la O.P Y ese iba con la O.P Ups Ups ¿Alguien más? Ups ¿Alguien más? No Ya está Vale Continuemos Que me los he cargado todos, tío Han ido pasando uno a uno Y se han apuntado ahí en plan Hola, quiero matar a alguien ¿Quién hay ahí? Ya no, eh Ya no Mira cómo saltan Mira cómo saltan Mira cómo saltan Uy Ups Vale, vamos Ups No, si le he dado a ese Si le he dado Ah, un poco más abajo, tío Qué rabia Uy Uy ¿Qué pasó? Vale Tiene que venir o por ahí O por ahí abajo Y si no, por ahí O sea, que lo tengo todo Uy, uy, uy ¿En serio? Cagada Que me han dado rango Soy plata 2 Eso es de puta madre, ¿no? O sea Casi es mi rango de Rocket League Tío, yo debería ser ya Todo Ya deberían No me deberían clasificar como plata 2 Me deberían clasificar como Face Clan ¿Sabes? Ya deberían meter ahí Una entrada para entrar a Face Clan Hasta aquí ha llegado el vídeo Os quiero decir que tenía más partidas grabadas De ese directo que hice Lo que pasa es que Me he puesto a editarlas No me encoña Me he estado Me he estado bastante tiempo Y intentando sacar mejores momentos De esas partidas Pero no me llegaba a convencer O sea Pasaron cosas Que molaron en directo Pero en vídeo No consigo Hacer que queden del todo bien Entonces Para enseñaros algo Que realmente no me gusta Solo para enseñar las partidas Y ya está Pero que no me guste Ni siquiera a mí Entonces Paso Termino aquí el vídeo Espero que os haya gustado Últimamente estoy muy enganchado contra Así que si os gusta Me molaría muchísimo Porque no sé Me está diciendo el puto fuego Hasta aquí Ha llegado el vídeo Espero Que os haya gustado Y... ¡Chao!